El gato estaba en una plaza Encontró un abanico Estaba tirado y lo rasguñó El abanico se rompió Y una persona lo encontró Como era la dueña lo arregló Con cinta de hilo lo pegó Una guitarra lo pisó Pero él no se rompió Pero él no se rompió La cinta de hilo era De hilo, cinta y metal Y por eso no se rompió Y por eso no se rompió Y por eso no se rompió